Buenas, soy SiriusGuy y este es el capítulo 4 de mi guía de Zeart 3, el capítulo Los Suburbios. Vamos a empezar. Perseguidos por su peor pesadilla. Pointman y Fettel continúan hacia el corazón de la ciudad. Vale. Intervalo 4, Suburbios. Uy, estos bichitos no me gustan. Un pelo. Joder. Las salimañas siempre encontráis un sitio para esconderos. ¿Dónde? Joder, tu huevos. Es hora de jugar, hermano. Es cuadrada, eso huevos tío, de esa entrada. Cuadrante 6, 5, bravo despejado. Vamos para allá. Recibido, liquidadlo. Atención, vista. A ver, qué puntería. Ahora. Acordarme de usar esa habilidad. Acordarme de usar esa habilidad. Lo más rápido será atravesar estas casas. No rodearlas. Pues vaya. Mierda. Venga, coño. Salí de aquí. Mierda, corre, 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 corre. Estos días no he colgado muchos vídeos, ya que las vacaciones un poco me lo han permitido. Pero ya seguiremos con el ritmo de vídeo por semana, más o menos. Aunque me quedo en un par de vacaciones. ¿Cuántos días? Aquí está. ¿Está muerto ya? Vale. Quiero la típica escopeta ya, por favor. Que sin ella no soy nadie. ¿Aquí hay algo? No, me tocó hall. Quiero la escopeta, no hay escopeta. Mierda. Hostias. Vale, tiene pinta de... Aquí va a pasar algo. Joder, qué miedo. Ritos satánicos, orgías. Aquí ha pasado de todo. Bueno, hay nada más, ¿no? Pues nada. Subamos. Me espera un sustaco de la pan. No voy. Ahí había un piso, ¿no? Voy a ver lo que hay arriba. Me gusta dejarme nada. Vínculo, no. Nada. Algo. Hostia. No hay nada. Qué broma es esta, tío. Aquí debe haber algo. Nada. Pues nada. Deprisa. Cuanto antes la encontremos, antes pasaremos a asuntos más importantes. Sí, pero... Por Dios. Por donde tengo que ir. No, ¿qué te pasa? A ver. ¿Qué ha pasado aquí? No entiendo muy bien lo que ha pasado. Me ha escrutado el tío ese, pero... Bueno, pues por aquí. Oh, sí. Por fin. No es escopeta, pero para servir. Mira, soy cabrón. Nada. Uy, estas maquinillas... Espero que no lleguen. Vale, vínculo. Eso es lo que quería, yo vínculo. No puedes esconderte eternamente. ¿Que no puedo? No, no puedo. Siempre voy a lo loco. Coge. Otro vinculo. Otro vinculo. ¡Ah! 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 Bien, eso me gusta. Saca la viejita. Recarga. Vale, headshot. Eso, haz cobertura debajo de una mesa que no te tapa nada. Muy listo. Vamos para allá. ¿Por dónde? ¿Ahí? Está bien culo. Joder, estos tíos. Las orgías que se montan. Qué asco. Enemigo avistado. Vista a la izquierda. Colocándome en cabeza. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Al rescuverse. Perdido visual. Atención! Vista a... Avistando uno a la izquierda. Me han alcanzado. Necesito apoyo ya. Malditos seas. Hostia puta, tío, que asco, gastar medio cargador, uy, no, no, no gastes, me ha llamado mierda, hijo de Dios, a pesar de que había algo. Que salgas de aquí, eso, hostia puta, obvio que se meta, se quede trabado en la, en la cobertura, tío. No entiendo por qué no dejas salir. Adelante, 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 a desplazarse, mierda. Patrulla, arriba. Estoy listo. Cubridme. Fuego de cobertura. Me ha explotado la granada. Patrulla, acercados a él. Contenedlo. Fuego de cobertura. ¿Me ha explotado la granada? Ah, le tengo que dar a alguien para que escute, nunca la había visto. Bueno, no sé mucho de esas granadas tampoco. Mierda. Se, vas a venir tú por aquí, cabrón. No, llega una armadura robótica, no. ¿Qué coño? ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? Mierda. Mierda, escapa. ¡Puta! Te quedas parado siempre ahí. Mierda. Vale, explotar el barril ya, para que no me jodan. Me han alcanzado, joder. Mierda. Escapa, escapa. Joder, por si te he matado. Madre mía. No mueren nunca estos tipos. ¿Ya? Tía puta, ha costado, ¿eh? A ver, las coberturas me jodan mucho, ¿por qué me está pasando? He perdido la... ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! Corre, 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 corre. Dios, 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 Dios. Eso no había pasado antes. Mierda. ¡Ay, ay! Joder, 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 joder. ¡Qué puta! A ver si esto sirve de algo. ¡Ay, ay, ay, ay! Joder, joder, ¿cómo voy a hacerlo para que muera? ¡Y tú, muérete! Mierda. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Me he alcanzado, alejaos! Ya, muerto, feo. Sí, 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 eso me gusta, eso me gusta. Toma, otra. Mierda, 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 mierda. Si tenía otra granada y se la estoy lanzando y no me deja. ¡Lánzasela, coño! No, no, no. No, le ha costado. ¿Ha muerto? No, aún no. Mierda, qué puntería tengo yo. ¡Sí, por fin! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ay, ay! Mira, había un culo. ¡Ay, ay, ay! La niña que no me aparezca, por Dios. La reviento de una hostia. Lo que me da más miedo de este juego, la niña de los cojones. ¡Eh, eh, mierda, la niña! ¿Qué hago ni la...? ¡Ah! ¡Con Cristo, ven aquí! ¡Te mato! ¡Cabrona! La reviento de una hostia. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale, la nosita! ¡Vale, la nosita! Qué me pasa, qué me pasa Mierda, mierda Si es bien, si es recto Como bien que íbamos Qué le pasa, se ha quedado como Romado Poltergeist I hate you Calla No, 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 sigue funcionando, ¿por qué? Poltergeist Poltergeist Yo no miro más Mierda Bloqueado Mucha sangre Ay, ay God Dios, ayúdanos Uy Qué bonito Dios, Dios, Dios Qué mejor Qué está pasando Ay, 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 ay Hijo de puta Jabronazo de mierda Bueno, al esperar me lo esperaba ya Por eso no os preocupéis No os preocupéis Me voy a gastar mal con estos Pero el tío no conocen las basuras estos tipos 15 Aquí habrá algo Aquí habrá algo Toma Va, eso ya me lo esperaba He recibido peores sustos Ya no Estas cosas no me afectan tanto Otra televisión Poltergeist No, no you don't No, no you don't Eh, mira Hola Con estos no me da la gana gastar munición Bueno Sigamos Qué trauma de sitio Me gusta Me gusta estas puertas Que se abren Allí afuera Y hacia adentro Qué divertido Uy, uy, uy Tía puta esta casa, tío Dejadme salir de aquí Por Dios Ay, 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 ay Que te mueras ya, tío Esta tele también me va a decir alguna cosa A ver ¿No? A ver Fuera Por aquí Nada Velas Oh, iba ¿Qué? ¿Qué pasa? Trauma de infancia A ver ¿Dónde se ha quitado una puerta? Algo para que yo pueda escapar Aquí No, nada Quiero salir de esta maldita casa Pero ya Joder, macho Por aquí no creo O sí Casi Cabrón Quería matarte Marquita Aquí aparecerá algún tío, ¿no? Debería Ah, pues nada Ey, 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 ey Ey ¿Qué está pasando? Me estoy perdiendo Me estoy perdiendo Ha hecho el camino al revés Muy bien Muy bien Por aquí Vale Cállate ya, niña Muere Ya Quiero matarla Pero Pero ya Al mejor utilizo un poco las armas Que si no Aquí me frían Otra televisión In string Control Discipline Y rhythm Bueno, no sigo mirando Porque Me da miedo Que me salto en screamer A ver Uy, mierda Me metí donde no he tocado Hostias Lo sabía Mira que lo sabía Con Cristo Serán infinitos O Podrán parar de salir Es como una puta colmena Esto Vamos Morid ya ¿Cuántos más? Por Dios Que no aparezcan Los tipos con bomba Es que eso es Los odio a muerte Joder Ya Parad Parad ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa algo? ¿Qué hago? Tía puta Déjame salir Chico de mierda Bueno, flashback, ¿no? Normal Flashback No, flashback O algo raro A ver, va para allá Hola Está poseída Por la rabia Fuera de control Hola Vale, muy bien Me ha quedado muy claro ¿Dónde coño estaba? Encuentra una estación repetidora Y sigue los corredores que llevan a la ciudad Es la única forma segura de llegar a donde estoy Cuando tenía 10 años Madre se puso en contacto conmigo Unimos nuestras mentes Y ya estaba aprendiendo a escapar de su contención Seis días más tarde Nuestros amigos de Armachal La asesinaron desconectando sus sistemas de respiración artificial Ahí va Esta gente Estos supervivientes También han recibido su toque Joder Hala Hacer un poco de... Esta limpieza Es algo más que una simple pesadilla Para las relaciones públicas Su objetivo Es controlar algo Aterradoramente poderoso Pero hay que caminar un poquillo por lo que he visto en ese mapa ¡Gracias! ¡Gracias!